Vamos, vamos, vamos a casar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casar Vamos, vamos, vamos Ahí viene la bruja Que la canta por el horizonte Ahí viene la bruja Que la canta por el horizonte Vamos, vamos Y la otra moreta Una que se que supe Y la otra moreta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos